Hoy es un día muy especial para este segmento porque con orgullo nicaragüense desde la revista de sol a sol les damos la más cordial bienvenida a nuestro patio verde en el contexto conmemorativo del día mundial de la tierra. Bienvenida colega. Buenos días gracias ya no sé que nos tiene más movidos si los temblores o la lluvia porque el aguacero de la madrugada fue como diciendo la tierra aquí estoy cuídenme esos que no me riegan aquí estoy hoy día mundial de la tierra pues traemos una propuesta desde patio verde y siempre sumando a que no hay que tener tantas hectáreas la gente pone pretexto y a veces te dice yo no tengo donde sembrar siempre hemos dicho en este segmento que aunque sea en un balde en una paila en una macetera podemos reforestarse. Siempre tenemos que tener pensando que queremos dejarle a la nueva generación pero como quiero vivir yo también porque nos quejamos del calor pero cada que compramos una casa lo que hacemos primero es embaldosar el patio y no dejamos el suelo del patio para sembrar y que un árbol te dé sombra. Entonces yo venía hoy en la calle y digo yo cada vez tenemos más concreto obviamente sabemos que hay edificaciones que tienen que hacerse pero no tenemos que priorizar tanto concreto pudiendo tener esa tierra suelta en nuestro patio ese olor a tierra mojada en la mañana. ¿Qué sucede cuando tienes mucho concreto? Con un palo de agua como el que ha caído ahí nomás se te inunda el patio y empezás a sacar con la escoba el agua si tuvieras tu patio natural a como vino virgen al mundo probablemente la misma tierra drena y filtra esta agua y no se te inunda tanto la casa si tuviera un patio donde el agua se vaya filtrando. Entonces creo que tenemos que retomar un poco lo de antes y volver un poco a nuestros inicios. ¿Cuáles son nuestros inicios? Reforestar, sembrar, no sabemos digamos el día de mañana si una sombra nos cobije y a lo mejor con eso estás ahí y eso te ayuda un montón. Entonces sembremos hoy pero no pensando digamos en que después hay que lo haga otro. ¿Por qué tengo que hacer eso? Que lo haga tal fulano. O sea siempre estamos como poniendo mucho pretexto y solo el día de la tierra nos acordamos de ella cuando ella nos ayuda todo el año, toda la vida. Mi querida amiga desde el vivero donde vos residís en compañía de tu familia ¿Qué acciones nos podrías sugerir para que se conviertan en planes tangibles no solamente hoy en el día mundial de la tierra sino en el resto del año? Sí, hay una práctica muy frecuente que nosotros hacemos en el vivero y que yo se las recomiendo a quienes están en la casa, quienes nos miran a través de las redes sociales. Normalmente las hojitas que caen del palo nosotros decimos no son basura, es decir todo ese montón de hoja de mango que cayó, la hoja de nin o la hoja de laurel de la india o el palo que ustedes tengan. Toda esa hoja que cae en el suelo hay gente aquí en los residenciales, hay gente que saca bolsas negras pero así como de un metro llenas de hoja a botarla. Ahora, esa hoja vos la podés poner alrededor de los troncos de árbol como una cobertura del suelo y te da dos propiedades, una que va a abonar el árbol porque está hablando de materia viva, biodegradable que cayó y va a abonar al árbol. Pero lo otro, lo más importante es que la cobertura del suelo permite tener humedad, es decir, si vos no regas diario con solo que le pongas toda esa hojarasca seca a la orilla y los palos va a generar abajo un microclima que aunque no regues diario va a tener humedad esa planta. Entonces la hoja de los árboles no debe de seguir siendo basura y no debemos seguirla botando, pueden botar plástico, pueden botar bolsas que no ocupen, pero toda la hojarasca de nuestros jardines o de nuestras fincas o en los patios en los que vivimos, yo les sugiero de corazón que los recojamos, los pongamos como cobertura y esto genera a futuro un abono que es como de composta, que es la hoja que se desintegra, pero además genera más humedad. Entonces a partir de ahora dejen de botar las hojas que no son basura y ocupémoslas para cubrir el suelo y también ocupémoslas para que esto dé abono al patio que ya tenemos. Se acerca la temporada de invierno 2022, nos sentimos felices con la frescura que se percibe en el ambiente gracias a las primeras lluvias. ¿Cuáles serían tus recomendaciones básicas? Sí, yo creo que también quienes tenemos, digamos, nosotros allá en Carazo el agua falla un montón y sabemos que también aquí en Managua hay algunos barrios que el agua falla, no solo sintamos que es rica la lluvia, procuremos como sacar un balde y recoger agua de lluvia para cuando deje de llover, digamos hoy es viernes, llovió en la madrugada, tal vez ya el domingo no llueve, hay un solazo, con el balde que recogieron de agua de lluvia, con eso pueden regar sus plantas o también pueden regar para aplacar el polvo. Entonces toda agüita que caiga, aprovechenla, no estén lavando la acera, échensela a las plantas. Entonces creo que tenemos que convivir con lo que la madre tierra nos da, pero también devolverle un poquito, o sea, no la sigamos dañando tanto, por lo menos devolvamos, si no vamos a sembrar, por lo menos no la freguemos, es decir, apoyemos un poquito a que la tierra esté un poco oxigenada. Rotsen, finalmente para conmemorar con orgullo nicaragüense este Día Mundial de la Tierra, ¿qué especie nos trajiste? Ahí tenés en tus manos hoy una albahaca, que es una planta muy querida por los nicaragüenses, casi todas las abuelitas tienen una albahaca, y la otra planta que tenemos aquí es un luki bambú, que es una planta totalmente de sombra, que puede vivir perfectamente en una oficina, puede estar en interior. Entonces, no tenés mucho espacio, nos vamos con un luki bambú. Tengo pato y puedo tener exterior, siembro una albahaca. Y si no, de las semillas, cuando estamos cocinando, si la chiltoma está remadura, de esa semillita pongamos una chiltoma. Si el tomate ya se dañó, de esa semilla de tomate sembremos, es decir, ocupemos lo que tenemos, y la Madre Tierra es sumamente agradecida con todo lo que le hacemos, nos sigue dando. Entonces, hay que retribuirle un poco, no solo hoy, Día Mundial de la Tierra, pero sí hacerlo en ejemplos prácticos en la casa. Gracias, mi querida colega. Saludos a Ramón y a tu hijo en el vivero. Y a ustedes recuerden también contactarlos mediante la plataforma de redes sociales. De esta manera, en el Día Mundial de la Tierra, finalizamos nuestro encuentro dentro del Patio Verde. Ya regresamos. ¡Gracias!